Cuando termina un curso escolar es habituar entre los docentes recoger las aulas, volver a ordenar los libros de lectura, los diccionarios, el material manipulativo que se ha estado utilizando e incluso descorgar de las paredes la típica cartulina amarilla y recoger las chinchetas para poder ser reutilizadas en el próximo curso. Pero este curso ha sido totalmente diferente a los cursos que llevamos en los muchos años de experiencia docente. Hemos tenido que implementar una forma nueva que era el teletrabajo y gracias a que muchos docentes hemos utilizado Classroom como la herramienta para poder llevar a nuestros alumnos la educación a sus casas. Hemos creado infinidad de documentos, temas, actividades, tareas, formularios de evaluación, rúbricas para nuestros alumnos. Es decir, hemos generado una gran cantidad de contenido y ahora al final de curso ¿qué hacemos con todo ello? Porque el trabajo ha sido considerable. Se suele decir que tras un buen trabajo se obtiene una buena recompensa. Todo el material que has ido creando no se va a perder, lo vas a poder reutilizar. Todo se ha guardado en Drive y nada se pierde. Pero te preguntarás ¿cómo se almacena? En este vídeo aprenderás a guardar y archivar una clase, a ubicar todos los archivos en Drive, todos los documentos que has ido generando. Y además aprenderás también a restaurar una clase que puede ser reutilizable el próximo curso, editándola y mejorándola. Habiendo estado trabajando con las clases virtuales de Classroom tampoco nos vamos a librar de recoger nuestra clase, pero lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla y rápida y sobre todo más eficiente. Vamos a almacenar por tanto todos los contenidos en la nube para poder después recuperarlos y tenerlos al alcance de la mano en cualquier momento. Abrimos el navegador Chrome y nos dirigimos al icono de herramientas Google, ese icono de nueve puntos situado en la parte superior de la derecha. Cuando desplieguen los iconos de las aplicaciones seleccionamos el icono de Google Classroom. Entramos en Classroom y nos aparecen todas las clases que tenemos creadas en la actualidad, las que hemos creado, aquellas en las que participamos como profes junto a otros profes y las clases en las que participamos como alumnos, es decir, visibilizamos todas y seleccionamos la clase que queramos archivar haciendo doble clic sobre ella. No se puede hacer con todas las clases a la vez, tenemos que hacerlo una a una. Voy a aumentar la clase seleccionada para que se vean adecuadamente los detalles. Al hacer clic sobre ella se abre la clase seleccionada y aparece en primer lugar el tablón de anuncio de la clase. En el encabezamiento aparece la descripción que pusimos al crearla, nombre de la clase, de la materia y del curso. Y debajo se muestra el código de la clase por el que se podía acceder a ella y el enlace a Meet que ha estado activo a lo largo de este curso. En la parte superior de la derecha de la página se encuentra el icono de configuración. Pulsamos sobre este icono. Cuando entramos en la configuración de la clase aparece en configuración general el código de la clase. Pulsando sobre dicho código se despliega un menú de cuatro opciones. Como lo que queremos es cerrar la clase, vamos a dirigirnos a la opción de inhabilitar la clase y hacemos clic sobre dicha opción. De esta forma el código de acceso quedará inhabilitado. A continuación vamos a dirigirnos al código de acceso a Google Meet, visible para todos los alumnos, pero lo vamos a desmarcar. Bastará con desplazar el deslizador para que el acceso a Meet quede inaccesible. Vamos a comprobar las acciones que hemos realizado en el encabezamiento de la clase y efectivamente, como puedes ver, aparece el código de acceso inhabilitado y aparece también el código de acceso a Meet invisibilizado. Bien, pues una vez cerrados los accesos de la clase nos dirigimos de nuevo al menú general de Classroom donde aparecen todas las clases. En cada clase, en la parte superior derecha, encontramos un menú vertical de tres puntos. Lo amplío para que lo puedas ver mejor. Pulsamos sobre este menú y se despliegan varias opciones sobre la clase. La opción de moverla para ubicarla en otra disposición dentro del menú de clases. La opción de editar la configuración, de copiar o de archivar. Como lo que queremos es archivar la clase, seleccionamos esta opción. Y a continuación nos aparecerá el siguiente mensaje que nos informa que una vez archivadas no se podrán modificar. Es decir, mientras están en el archivo no se puede hacer ninguna modificación. Nos informa también que se moverán a la carpeta de clases archivadas en el Drive y que todos los archivos de la clase, es decir, documentos, formularios, trabajos entregados, tareas, rúbricas, etcétera, permanecerá todo en Google Drive, bien ordenado y accesible. De forma que si tuvieses que acceder a alguno de los archivos, lo puedas encontrar con toda facilidad. Pulsamos por tanto en la opción de archivar y la clase quedará archivada junto con todos los archivos que contenía. Si quieres saber dónde y de qué manera en Google Drive se almacena la clase y todos los contenidos, sigue viendo el vídeo. Accedemos a Drive. Recuerda acceder con la misma cuenta con la que tienes creadas las clases. Pulsamos sobre Drive y accedemos a la sección de mi unidad. Allí encontraremos una carpeta llamada Classroom. Entramos en ella y bien aquí encontramos la clase o todas las clases archivadas. Ahora nuestras clases ya están bien ubicadas, archivadas y se encuentran siempre disponibles en Google Drive. Una vez que hemos archivado las clases, ¿qué apariencia tendrá Classroom? Cuando vuelvas a abrir Classroom ya no aparecerán visibles las clases con las que has estado trabajando porque ya están guardadas y te encontrarás el siguiente mensaje. Aquí te informan de que ya no hay ninguna clase que se han archivado pero puedes verlas en clases archivadas en el menú de Classroom. De esta forma quedará hecho el proceso de archivar una clase. Y pensando en el nuevo curso, ¿cómo recuperaremos una clase? Especialmente algunos contenidos que habíamos trabajado de una manera excepcional y nos gustaría volver a reutilizarlos. Cuando empieces el nuevo curso o cuando vayas a preparar tus nuevas clases podrás crear una nueva clase pulsando sobre el icono más como has hecho hasta ahora o podrás también recuperar una clase que ya tuvieras guardada y quieres actualizarla para este curso y poder modificarla. Para recuperar una clase archivada accedemos al menú de Classroom que está situado en la parte izquierda. Lo ampliamos para que puedas verlo mejor. Pulsando sobre este menú verás cómo se despliegan varias opciones entre ellas la opción de poder acceder a la clase archivada. Pulsamos sobre esta opción y ahora nos aparecerán todas las clases que tengamos archivadas. Fíjate cómo el encabezamiento aparece de forma diferente a lo habitual, es decir, aparece con rayas. Esto nos ayuda a identificarlas como clases archivadas. Si pulsamos sobre una de ellas nos aparecerá el siguiente mensaje en el que nos dice que la clase se ha archivado, que la puedes restaurar para añadir contenido o para realizar cambios o para usarla en el presente curso. Pulsamos la opción restaurar y la clase que habíamos archivado volverá a estar restaurada y lista para ser modificada exactamente igual al momento de archivarla. Si bien la primera vez que creamos una clase nos llevó trabajo y completarla durante el curso mucho más, ahora todo ese trabajo que habías realizado se agiliza porque conservamos todo lo que hicimos y sólo tendremos que editar, adaptar y mejorar la clase. Archivar y recuperar una clase es así de fácil. Cada año podrás ir editando y mejorando los contenidos de tus clases. E incluso si cambias de centro educativo o de cuenta G Suite siempre podrás trasladar todos tus contenidos a la nueva cuenta. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y toca la campana con la finalidad de no perderte ninguna de las publicaciones que voy compartiendo con vosotros en la sección de comunidad, especialmente todas las novedades que va publicando G Suite. Durante este tiempo que has estado utilizando las herramientas de Google for Education, has ido adquiriendo una gran práctica y habilidad en el uso de las herramientas. Si estás interesado en obtener la certificación para educadores nivel 1 o nivel 2, seguramente te interesarán las opciones de formación y capacitación que te ofrezco en mi plataforma Patreon. Esta es la dirección para que puedas visitarla. Cualquier sugerencia o comentario que quieras compartir en el canal será bienvenido y sobre todo también respondido. Disfruta de las merecidas vacaciones si las has empezado ya. Cuídate mucho. Un cordial saludo. Hasta el próximo vídeo.